Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos ya para debate abierto dominical y seguimos enmarcados en el tema del COVID-19, una situación mundial y que en Panamá ha generado serias dificultades. Decía un analista en temas laborales, René Quevedo, una de las peores catástrofes en materia de empleo en este país. Y él pronostica en base a números que la recuperación para ponernos en el lugar donde estábamos en febrero del 2020 puede tomar mínimo seis años, imagínese usted. Si nos vamos a cómo se comporta el país en ese tema, una situación en salud muy difícil, en educación difícil, economía compleja, en fin. Así que vamos a comenzar, Danilo, bienvenido con la doctora Eira Ruiz. Ella es ministra consejera de salud. ¿Cómo están los números? ¿Cómo está la situación en este preciso momento en el que estamos conversando? Doctora, bienvenida. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Danilo, Álvaro. La verdad que vemos que los números están mejorando. Hemos ido bajando esa curva de casos. El porcentaje de positividad también ha ido disminuyendo. Y el número de muertes tiende también a disminuir. Pero todavía no hemos salido nosotros de esa meseta alta en la que nos encontramos en el mes de diciembre. Esto es paulatino y esto es gracias al comportamiento de todos los ciudadanos, de todo el conjunto de los panameños y de respetar las medidas de bioseguridad del MINSA. Así que por el momento vamos bajando, pero todavía nos falta un camino largo por recorrer. Bien, por el momento vamos bajando. ¿Es significativo esa disminución que tenemos, lo que puede también representar que la cuarentena de dos semanas que tuvimos a principio de año funcionó? La cuarentena funcionó. Definitivamente los números están ahí todos los días. Pero lo importante es poder abrir el país. Eso que menciona todo el mundo, el tema de los empleos, las empresas, el pequeño productor, el pequeño comerciante. Nosotros necesitamos ir aperturando el país porque el balance entre salud y economía debe darse. Así que nosotros apostamos por estas aperturas que se están haciendo de manera simétrica, de manera progresiva, para que el impacto de la apertura que se da a veces de manera abrupta no se dé en esta ocasión. Bien, esa reapertura que se está haciendo, hay ya protestas por parte de distintos sectores. El sector turismo dice estamos al borde de la quiebra, si no es que ya quebramos. Restaurantes han dicho estamos también en una situación ya al borde de la quiebra. Muchos han cerrado en este país, cientos de restaurantes. ¿Cómo va a ser precisamente esa reapertura? Porque no solo la reapertura, sino que se están poniendo una serie de condiciones para reabrir que dicen que a veces no es tan factible, tan fácil, doctora. Sí, entiendo totalmente la preocupación de todos estos sectores porque tienen toda la razón. Porque este virus que ha pegado al mundo entero ha golpeado economía de países mucho más grande que nosotros y ningún país ha escapado de este golpe a las empresas y a los trabajos. Pero pensamos que de la manera que se está haciendo la reapertura y todo se puede conversar. Recuerden que esto es dinámico porque los números cambian también de manera dinámica. Así que a veces muchas etapas pudiesen adelantarse dependiendo del comportamiento del virus en este momento y del respeto a las normas de bioseguridad de todos los panameños. Porque si entre todos cooperamos, entre todos vamos a poder entonces permitir que más empresas vayan abriendo de manera más rápida. La agenda se mantiene intacta, no ha variado en nada. Y le pregunto porque, por ejemplo, Domingo de Ovaldía, presidente del ARAP, se reunió el lunes pasado con el ministro de Salud. ¿Eso se mantiene tal y como está? Hay algunas cosas que han cambiado. Entiendo que el ministro también se ha reunido con los dueños de restaurantes para ver la posibilidad de adelantar la fecha en restaurantes al aire libre. Eso es una manera también de ayudar un poco y mitigar toda esta zozobra que tienen los dueños de restaurantes y los trabajadores que dependen de eso para poder subsistir. Entonces, algunas cosas se pueden ir avanzando con algunas medidas para ir aflojando entonces en el camino poco a poco. Lo importante es empezar. Lo importante es que todos pongamos de nuestra parte y que los dueños también de restaurantes en general sepan que es restaurantes para comer, no es bar, no es discoteca en la noche. Porque lo que pasó es que muchos se transformaron también en bares y discotecas en las noches. Entonces, yo creo que si todos cooperamos, podremos salir juntos de esta pandemia. El tema de la certeza del castigo. Creo que en eso el pueblo panameño ha estado viendo situaciones de violaciones a las normas, pero no percibe que en este país haya una verdadera certeza del castigo porque si se está castigando no se comunica, no se dice nada. Y hay gente que ha sido incluso reincidente en violaciones a las normas de bioseguridad y a los decretos que prohíbe la apertura de estos lugares. ¿Qué pasa con esto, señora ministra? ¿Por qué no somos radicales y severos en este tema? Bueno, tengo conocimiento de que muchos locales se han cerrado, que hay multas, muchas multas en diferentes locales comerciales por incumplir la reglamentación del Ministerio de Salud y todo eso se está llevando en los trámites legales correspondientes dentro de las asesorías legales en las diferentes regiones de salud. Así que sí existen multas y sí se han cerrado locales. ¿Se pueden dar nombres de qué locales específicamente? No tengo los nombres, no tengo el listado, pero con mucho gusto solicito al ministro esa información. Es que creo que, ministra, esto debe comunicarse los martes para que quede un ejemplo ya a la ciudadanía y a los otros comerciantes de que se están tomando medidas y que sí se está cumpliendo realmente con las sanciones correspondientes. Danilo, en ese sentido. Sí, buen día, doctora. Buenos días. Doctora, hoy voy a meterme un poco en un campo en el que yo sé que usted está involucrada también, porque esta semana, mediados de la semana esta que acaba de pasar, se presentó el primer estudio clínico hecho en este país sobre COVID. Un estudio realmente interesante en el que participaron como 14 profesionales de 7 hospitales, 14 médicos de 7 hospitales del país. La que lo presentó fue la doctora Lorena Noriega y me llamó mucho la atención los datos, los hallazgos realizados. Uno de los muchos hallazgos, es muy clínico el estudio, pero desde mi perspectiva, obviamente, de la parte sociológica, uno de los hallazgos interesantes es que el 30% de los más de 760 pacientes, casos que analizaron hospitalizados durante los primeros 5 meses, corresponden a personas que eran jubilados, desempleados o amas de casa. Y me llamaba la atención que como gente que teóricamente tiene una vida tan domiciliaria, quedó impactada. Supuestamente tendría que haber sido gente que tenía todo el tiempo del mundo para accesar o para llegar a un centro de salud cercano y atenderse relativamente temprano antes de que llegara a la fase 2 o a la fase 3 de la enfermedad. Quería preguntarle entonces si todavía la red primaria de atención está trabajando tal cual como se ha planteado o se va a abrir para atender esto. Y la segunda pregunta también tiene que ver con el estudio. Llama mucho la atención la cantidad de las comorbilidades o también he escuchado el término enfermedades coayudantes. Y cuando uno ve lo que significa el sobrepeso, que el estudio revela que no está siendo bien registrado en las historias clínicas, la hipertensión arterial, los problemas cardiovasculares, uno llega a la conclusión de que este es un país enfermo, esta es una sociedad enferma. El COVID ha puesto de manifiesto eso. ¿Qué perspectivas hay para enfrentar el gran reto de las enfermedades crónicas que este país está sufriendo en su base social? Sí, definitivamente eso que la primera pregunta sobre el tema de las amas de casa, los adultos mayores, las personas que están en casa, muchos de estos son más susceptibles a la infección. Y las personas que trabajan, que vienen a la casa y les traen la infección, lo más probable es que sean los jóvenes que trabajan, que vienen a casa y entonces los más susceptibles, los mayores de edad son los que se infectan y tienen que acudir entonces a estos centros. La red primaria de atención está abierta a la atención para todas las urgencias, para sobre todo todo el tema respiratorio a nivel nacional en todos los centros de salud y policlínicas. Así que la red primaria no ha cerrado, la red primaria está abierta. Pero en el tema de las citas de seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, debo decirte que la consulta externa de grandes hospitales como el Complejo se ha sacado a policlínicas y a otros hospitales que no atienden COVID para poder hacer frente a esta demanda que es muy importante porque si se nos descompensan los diabéticos, se nos descompensan los hipertensos y otras enfermedades crónicas, entonces no van a poder hacerle frente de manera importante a la infección si les diera. Así que este es un balance que debemos tener nosotros en el Estado que no es fácil porque se acumula la gente, además la gente tiene miedo de ir a las instalaciones y prefiere quedarse en casa y no se toman los medicamentos. Entonces hay un concepto que al inicio de la pandemia desarrolló la Caja del Seguro Social que era de llevarle los medicamentos a las casas, a los pacientes con enfermedades crónicas. Yo creo que eso fue una buena iniciativa y que se debe de seguir porque lo que no podemos permitir es que no tomen sus medicamentos. Con el otro tema, la segunda pregunta que me hiciste. Sí, lo que pesan las comorbilidades, también hemos escuchado el término enfermedades coadyuvantes y llama la atención la proporción de gente con enfermedades, con problemas de sobrepeso, con problemas cardiovasculares, con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes y uno llega a ver que esta es una sociedad significativamente enferma. COVID-19 ha puesto esto de relieve. Exactamente, no tenemos una cultura de alimentación sana y balanceada. Nos gustan las tortillas, nos gustan las hojaldras, nos gusta el arroz con pollo, es súper rico. Y para la disculpa de los que venden todo esto, sí lo podemos comer, pero en menor cantidad. Entonces el tema del ejercicio también es importante. Una gran campaña de estilo de vida saludable que es lo que se debe hacer, pero de manera fuerte. Venía esta campaña, entra el COVID, se para prácticamente todo y todo se vuelca hacia el COVID, pero ahora ya debemos ir retomando nosotros también esto que dices, porque el sobrepeso y la obesidad son unos factores fundamentales, sobre todo en la morbid mortalidad que tiene la infección por el COVID. Así que es importante llamar la atención que aunque no tengas hipertensión diagnosticada o diabetes diagnosticada, si estás sobrepeso o con obesidad, también eres de riesgo, un alto riesgo para poder hasta morir si te da la infección. Entonces sí, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, el tema del ejercicio, el tema de la alimentación y el tema mental también, el tema de la salud mental, que ayuda al resto del bienestar del ciudadano. Sí, doctora, me decía casualmente un profesional de la medicina intensivista con el que conversaba que una característica de este virus es que él descubre dónde está tu lado flaco o tu lado débil y por ahí es que se mete. Si tú eres diabético, por ahí se mete. Si tú eres obeso, por la obesidad evidentemente. Si tienes problemas de presión, por ahí te golpea. Y así el virus se va fortaleciendo por tu lado débil. Entonces tú tienes que buscar los mecanismos para fortalecer tu organismo y evitar todo este tipo de cosas de las que estamos hablando. Pero el punto de las vacunas, hablemos del cambio de estrategia con el tema de la vacunación. Ahora se están utilizando todas las dosis de vacunas que llegaron y no se está guardando absolutamente nada. ¿No corremos un riesgo allí, doctora, tomando en consideración que Pfizer ha tenido dificultades para la distribución de la fabricación y la distribución de las vacunas? Sí, gracias. Esa pregunta es muy importante y ha generado un poco de zozobra en un porcentaje de la población. La medida se toma en base a nuestro grupo de expertos en vacunas, donde tenemos grandes científicos nacionales e internacionales, donde todos concuerdan y dieron esta recomendación al ministro de Salud y a las autoridades de que por riesgo-beneficio es preferible utilizar todas las vacunas en el personal, en los trabajadores de la salud de primera línea que están atendiendo COVID, porque esto por lo menos los protege entre el 50 al 70% de protección mientras llega la segunda dosis, porque quiero que quede claro, vamos a poner dos dosis. Panamá no se va a quedar solo vacunando con una sola dosis a todos los panameños. Entonces, OMS, CDC y algunas agencias internacionales y países han evaluado de que la segunda dosis puede extenderse hasta la sexta semana, hasta 42 días. Nosotros tenemos conocimiento por el equipo que negocia el tema de las vacunas que Pfizer se ha comprometido que desde mediados de febrero pueda hacernos las entregas que nos corresponden. Así que apenas llega esta segunda entrega, los primeros que serán vacunados son aquellos que recibieron las vacunas en la primera entrega de Pfizer. Así que así vamos a ir avanzando con las dos dosis que le corresponden a los que primero se vacunaron y lo que queda entonces es seguir adelante con las fases que tenemos nosotros programadas. Entonces, esto es una propuesta y esto es una medida que se toma viendo los riesgos del personal de salud, viendo los riesgos de mantener y los beneficios de mantener el sistema de salud trabajando como debe ser para poder hacerle frente a las necesidades de todos los pacientes que en algún momento deban entrar al sistema. Entonces, esta es la decisión que se toma por los beneficios que tiene de proteger por lo menos en 50% a todos estos trabajadores. Una empresa mexicana hizo una donación de 50 mil vacunas rusas. Yo di a conocer esa información hace algunas semanas atrás, ya se concretó esto cuando llegan las vacunas y las otras vacunas de las otras empresas o farmacéuticas que se compraron también. ¿Cuándo estarán en Panamá, doctora? Sí, con respecto a la vacuna de la donación, los expertos nos dicen que en la parte técnica y científica es una buena vacuna. Pero nosotros debemos respetar todos los procesos que debe tener un producto, un medicamento, una vacuna para poder ser utilizado. Si todas las otras vacunas como la de Pfizer han pasado por los protocolos, han enseñado todos sus datos de fase 3, se han sido sometidas a entes reguladores internacionales que avalen el uso, nosotros no tenemos ningún problema de que esta vacuna, cuando pase toda esta fase, que a nivel internacional se avale, que tengan toda la data y los documentos suficientes para poder decir que es segura, entonces nosotros la vamos a utilizar. Esto no es un tema, y quiero ser bien puntual, esto no es un tema de dónde viene la vacuna, esto es un tema de seguridad, que estén los documentos, que estén todos los datos abiertos para que los científicos los puedan evaluar y de esta manera, una vez aprobado, ya sea por OMS o por algún ente internacional, con mucho gusto nosotros empezamos la distribución y la aplicación. Pero mientras esto no se dé, debemos ser nosotros responsables y cautos y esperar que los entes regulatorios nos den el aval. Las otras vacunas que se compraron, ¿cuándo estarán en Panamá? Porque solo se habla de Pfizer y Pfizer. Sí, AstraZeneca, recuerden que hoy deben estar deliberando en Europa la aprobación de la vacuna AstraZeneca. Así que lo mismo, como te dije la vez anterior, necesitamos esperar el aval de los entes reguladores internacionales para poder seguir adelante. Y la otra vacuna de Johnson & Johnson, que también está en negociaciones, está próximamente a que nos den la respuesta del grupo negociador de cuándo va a llegar. Así que, mientras tanto, el mecanismo COVAX, que también tiene vacunas de Pfizer, el director de OPS, está en la negociación para darnos fecha a ver cuándo llega a Panamá el primer embarque del mecanismo COVAX. Doctora, han habido voces promoviendo que la empresa privada importe vacunas para vender o para regalar, para apoyar al gobierno en esta gestión. Nosotros tuvimos acceso a información de la empresa farmacéutica Pfizer acerca de la venta de vacunas contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech en el sector privado. A esta primera fase del proceso de desarrollo y producción de la vacuna contra la COVID-19 se le llama fase pandémica. Esto quiere decir que para el 2020 y 2021 todos los esfuerzos de Pfizer y BioNTech están orientados a trabajar directamente con las autoridades de salud y los gobiernos de cada país para lograr el mayor impacto y accesibilidad posible en la población. Durante la fase pandémica, no se tiene planeado que la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer esté disponible en el sector privado. Sí, eso lo que dice es correcto porque Pfizer está negociando directo con gobiernos y en este momento tiene una gran responsabilidad con muchos países, con la OMS, entonces países que todavía no han tenido acceso ni a una sola dosis, entonces esa posibilidad de venderla de manera privada no la veo cercana todavía. Así que nosotros seguimos dando la vacuna gratuita a toda la población y a medida que nos vayan llegando los lotes. Doctora, hablando de certeza del castigo, ¿se ha procedido a sancionar también aquellas personas que hicieron mal uso del primer embarque de vacunas porque se conoció efectivamente que hubo algunas irregularidades? Sí, la verdad estamos esperando la auditoría del primer bloque de vacunas que la está haciendo la AIG y en cuanto tengamos el informe vamos a darlo a conocer a la nación para que sepamos quiénes fueron los que pasaron por delante de los que se lo tenían que poner y que asuman entonces la consecuencia de sus actos porque esto no lo vamos a permitir. Está en juego la vida de mucha gente y yo creo que si va a haber vacunas para todos, todos esperemos la fase que nos corresponde. Sí va a haber castigo. Gracias a la doctora Eira Ruiz por compartir con nosotros información haciendo docencia en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto Dominical. Vamos a la pausa. Abansamos señoras y señores Eduardo Ortega, él es médico ahora con una nueva responsabilidad en Senacit así que imagínense usted y eso nos agrada porque estamos frente a una personalidad que le da esplendor le da diríamos prestigio prestigio a esa institución el doctor Eduardo Ortega trae trae agua de ríos frescos exactamente que bueno gracias doctor por servirle a la patria ahora en este en este nuevo reto en este nuevo reto vamos a comenzar porque usted eso no se ese sombrero no hay manera de que se lo quite el sombrero de experto en temas de vacunas ni aunque quiera y nos gustaría conocer su opinión sobre este cambio de estrategia ahora antes teníamos que guardar el 50% de las dosis de vacuna para dentro de tres semanas colocarle la vacuna a las personas que se las había colocado ahora resulta que podemos esperar más tiempo hábleme de eso que pasó en el camino gracias Álvaro el manejo de la pandemia es dinámico tenemos que intentar adelantarnos a lo que el virus está haciendo tenemos ahora información que se ha generado de que es posible extender los intervalos entre dosis y ese intervalo que ha recomendado la OMS y el centro de control de enfermedades de Atlanta es hasta 42 días esa es una de las razones la otra es que ahora tenemos y esta discusión inicia en el Reino Unido ellos están en el medio de un brote epidémico con una cepa perdón con una variante que se transmite más rápidamente y que está por definirse si ha cambiado su habilidad para causar enfermedad más grave o no y ellos deciden extender el intervalo de dosis más ellos deciden hacer 12 semanas que es más largo esto trae la discusión a este lado del Atlántico a los Estados Unidos de Norteamérica hay expertos se preparan modelos predictivos matemáticos y se encuentra que en una situación de limitación de dosis y cuando tienes un brote muy agresivo vacunar al mayor número posible de personas te da una ventaja si uno hace un cálculo muy burdo de hecho lo hicimos nosotros y calculas una tasa de ataque que significaría el número de personas que pudieran infectarse si se exponen al virus y lo vacunas con una dosis con una eficacia tal pues encontramos que protegías a más personas más rápidamente con una dosis de la vacuna importante Álvaro y esto es crítico la estrategia requiere dos dosis de la vacuna no se va a poner una dosis de la vacuna solo que el intervalo se está extendiendo ¿qué sabemos de lo que se ha discutido con el productor? ellos están ampliando la planta de producción de vacunas como tú sabes la idea es que a mediados de febrero ellos pudieran reiniciar la distribución y la idea es de que es posible que nos den las dosis que no nos han dado en las semanas anteriores si eso ocurre para mediados de febrero estamos hablando que nosotros estamos en 21 días más menos 5 días aproximadamente y sabemos que las dos vacunas de RNA mensajero que se han autorizado una se aplica a los 21 más menos 4 días y la otra se aplica a los 28 días si no nos dan esa fecha Álvaro y se demoran digamos para el 22 de febrero ahí tenemos 4 semanas 29 de febrero tenemos 5 semanas primera semana de marzo tenemos 6 semanas hay cierta incertidumbre creo que es un riesgo medido creo que estamos haciendo lo correcto porque estamos protegiendo a más personal de salud esto también Álvaro se da en el contexto de que hemos relajado las medidas de distanciamiento porque hemos abierto la economía tenemos una cepa predominante variante vuelvo a repetir la palabra cepa se queda en la mente tenemos una variante del virus que predomina en Panamá que representa casi el 70% y recientemente se pudo contener gracias a la gran labor del Instituto Gorga y de los equipos de trazabilidad la entrada al país de la variante surafricana que no solo se transmite más rápidamente pero parece escapar la actividad de algunas de las vacunas por lo tanto proteger al mayor número de personas del sistema de salud está alineado con esa estrategia oiga doctor ahora estoy leyendo que esta vacuna de Pfizer no debe aplicarse a mayores de 65 años eso ha salido en algunos medios de comunicación que tan cierto que tan sólido es ese argumento gracias Álvaro estamos hablando de la vacuna de AstraZeneca que es la vacuna de vector viral que es la segunda vacuna que debería llegar a nuestro país ah no es la de Pfizer no es la de Pfizer no es AstraZeneca es la segunda vacuna así es pero que es importante aquí Álvaro eso fue Alemania que hizo una recomendación de no vacunar personas mayores de 65 años de edad porque ellos consideran que no hay datos suficientes que sustenten la eficacia en ese grupo la vacuna es segura pero no hay datos suficientes importante para que manejemos la información AstraZeneca tiene un estudio muy grande en Estados Unidos de Norteamérica donde está reclutando 30 mil individuos y en ese estudio en particular tiene aproximadamente 20% de población por arriba de los 60 a 65 años de edad así que va a haber datos eso es lo que ellos van a someter a la FDA para aprobación en Estados Unidos de Norteamérica fuera de Estados Unidos hay cuatro estudios dos en el Reino Unido uno en Sudáfrica y uno en Brasil donde ellos tenían un número limitado de personas mayores de 65 años de edad y es posible que este haya sido el dossier que se haya sometido en Alemania no lo sabemos porque el estudio de Estados Unidos no ha concluido por lo tanto yo estoy haciendo la conclusión de que quizás lo que se sometió en Alemania es la información de los otros estudios importante hoy recientemente vamos a tener la posición de la Agencia Europea de Medicamentos en relación a si ellos autorizan o no la vacuna de AstraZeneca en Europa dos preguntas cuando sabremos qué tiempo de inmunidad nos da la vacuna si eso lo determinará precisamente el tiempo y lo otro ¿protegen todas estas nuevas vacunas las nuevas mutaciones y variantes del coronavirus? Tu pregunta es muy buena Álvaro si uno toma en consideración lo que se ha observado en la infección natural sabemos que la infección natural produce anticuerpos neutralizantes que son los que eliminan el virus o bloquean al virus por lo menos seis a ocho meses después de la infección natural lo que hemos visto con las vacunas es que producen una respuesta inmune más robusta en relación a producción de anticuerpos pero también producen una respuesta inmune celular entonces tienen una combinación de diferentes tipos de respuesta inmune nuestra idea era de que estas vacunas van a proteger más de un año quizás no necesitabas refuerzos en uno o dos años el escenario está cambiando un poco por la segunda parte de tu pregunta ¿protegen o no protegen contra las variantes? bueno yo era de aquellos que tenían la idea de que era muy difícil que una variante pudiera escapar a una vacuna porque normalmente el sistema inmune ve diferentes partes del antígeno que se utiliza para vacunar a las personas los primeros datos que teníamos de la variante del Reino Unido con la vacuna de AstraZeneca la vacuna de Pfizer y Moderna era de que la neutralizaba adecuadamente después tuvimos datos de que la variante surafricana los títulos para bloquearla eran seis veces más altos que para bloquear a una variante a la variante original entonces había una diferencia en el laboratorio frecuentemente no sabemos si lo que ocurre en el laboratorio es lo que ocurre en seres humanos bueno recientemente vimos los datos de la compañía Novavax una vacuna diferente usa proteínas recombinantes y en este caso ellos hicieron un estudio en Sudáfrica y encontraron que la eficacia contra esta variante en Sudáfrica es 50% entonces si hay una diferencia en ese evento clínico en esa enfermedad que la vacuna puede prevenir también nos hemos enterado recientemente de los datos de la vacuna de Johnson & Johnson que es una sola dosis que cuando se aplica en personas que tienen la variante de Sudáfrica tienen una diferencia en términos de eficacia entonces si estas variantes nos están cambiando el panorama un poco hay varias alternativas que nos van a quedar Álvaro una alternativa es bueno demos un refuerzo para ver qué sucede si tenemos títulos todavía mucho más altos de anticuerpos neutralizantes esa es una alternativa la segunda alternativa Álvaro es modificar las vacunas actuales que tenemos y en eso la tecnología de ácido ribonucleico mensajero tiene una gran ventaja porque es una especie de cassette cortas el segmento que no te sirve agregas un segmento nuevo y entonces en muy poco tiempo meses muy pocos meses semanas puedes tener una nueva vacuna candidata o le agregas a esa misma RNA mensajero una secuencia que codifica para otras variantes y así vas a poder proteger en contra de variantes entonces rápidamente las compañías ya están desarrollando Novavax inmediatamente se dirigió a desarrollar una posible vacuna candidata lo mismo está haciendo Pfizer lo mismo está haciendo Moderna intentando ver cómo modifican las vacunas que tienen actualmente hay que intentar anticiparse creo que con lo que el virus está haciendo nos está mandando una señal de que si me puedo escapar de las vacunas vamos a tener que diseñar vacunas que tengan unas variaciones los que no nos podemos escapar del virus somos nosotros y no somos disciplinados doctor creo que el principal enemigo del virus es la disciplina y si logramos actuar con disciplina tener conciencia vamos a lograr ganarle la batalla al virus el 75% de las vacunas ya puestas en el mundo están o han estado en manos de solo 10 países es la información a la que tuvo acceso de la Organización Mundial de la Salud y son países ricos no estamos en esa lista de los 10 países que han controlado el 75% de las dosis de vacunas que ya han sido puestas sin embargo hemos tenido acceso a un pequeño una pequeña cantidad de dosis de vacunas hasta el momento pero de aquí se desprende una pregunta doctor que pasa con la vacuna rusa que pasa con las vacunas chinas hay algún tipo de prejuicio o falta de certeza de la funcionabilidad de la misma porque ellos la están utilizando en sus países hablemos de ese tema somos uno de los seis países que está de América Latina que está vacunando en este momento es correcto hay un nacionalismo de vacunas que no es solidario con el resto del mundo tú lo mencionas de hecho hay países que han acumulado cinco veces tres veces y hasta dos veces el número de vacunas que realmente necesitan esas vacunas hay que liberarlas tenemos que lograr acceso a esas vacunas para poder controlar este virus si no no lo vamos a lograr en relación a las vacunas de Rusia las vacunas de China creo que nosotros debemos de conversar con todos los que produzcan vacunas que cumplan con los requisitos que la estrategia estableció en nuestro país ese requisito era que los estudios de fase tres estuvieran terminados que estén publicados o sometidos a las autoridades regulatorias que hayan sido aprobados por una autoridad regulatoria de referencia internacional que garantice que la seguridad y la eficacia de estas vacunas han sido comprobadas esto nos interesa mucho lamentablemente por la situación epidemiológica que estos países estaban viviendo ellos decidieron iniciar la vacunación antes de terminar la fase tres que existe publicado publicado científicamente en revistas de pares Álvaro en relación a la vacuna rusa un estudio que tiene 76 sujetos donde está la información el día de hoy está en el sitio web del instituto que está produciendo la vacuna y ahí es donde hemos tenido que ir para ver esta información la tecnología es correcta la ciencia es correcta el concepto del desarrollo de la vacuna es correcto pero mientras esa información no sea sometida a través de un dossier de un documento a la autoridad regulatoria de nuestro país Panamá no puede autorizar el uso de una vacuna que no ha seguido ese proceso la autoridad rusa es una autoridad seria es una autoridad de referencia sin embargo nosotros preferiríamos que se afilien a la OMS o se afilien a COVAX hoy en día que sabemos Álvaro en particular de la vacuna de Rusia que ha sido autorizada en Rusia autorizada en Argentina autorizada hablando de América Latina autorizada en México en el caso de Brasil Brasil decidió posponer la autorización porque consideró que la información que se le estaba presentando no era lo suficiente para decidir autorizar la vacuna entonces yo diría que si se termina la fase 3 se publica la información o se presenta a la autoridad regulatoria se autoriza por una autoridad de referencia internacional que pudiera ser la OMS no tiene que ser Estados Unidos porque en Estados Unidos tienen otra estrategia de vacunación o por la Agencia Europea de Medicamentos creo que debemos recibir cualquier vacuna se produzca en China se produzca en Rusia se produzca en India o en cualquier otro país pero creo que debe de cumplir con ese requisito las que se van a utilizar en Panamá una ya está autorizada por la FDA y por otras autoridades la EMA también autorizó la vacuna de Pfizer la vacuna de AstraZeneca ya está autorizada en el Reino Unido y esperamos que la vacuna de Johnson & Johnson esté autorizada por la FDA y por la EMA en las próximas semanas Danilo buen día doctor doctor tengo dos preguntitas una de carácter epidemiológico y otra de mercado comienzo con la de carácter epidemiológico este virus aparentemente no tiene no está vinculado a ninguna temporalidad del año igual ha golpeado en invierno que en verano que en primavera que en otoño y ha descuadrado las cosas de una manera impresionante y ya se habla de una tercera ola en muchas partes todo pareciera indicar que si ocurre la tercera ola para nuestro país va a ocurrir el momento en que todavía la gran mayoría del país no va a estar vacunada entonces tenemos retos como urgentemente recuperar la economía abrir escuelas comienza la temporada de lluvias la temporada de lluvias hace que la gente se apiñe por como este país todos estos retos como prevé usted que podrá enfrentarse desde el punto de vista de amortiguar el golpe de una tercera ola si la segunda ola no ha dejado como no ha dejado esta tercera que sería la otra pregunta tiene que ver con mercado la mayoría de las empresas que han estado involucradas en vacunas la mayoría están casi que debutando en esto Pfizer que es una de las grandes grandes empresas farmacéuticas no es de las que lideran la actividad de vacuna en el mundo ahí me llama la atención que los grandes monstruos de vacunas que yo les llamo tipo Merck tipo Glaxo han sido muy comedidos han sido muy conservadores muy reservados desde que comenzó todo este boom de las vacunas ¿por qué? ¿por qué los que más experiencia tienen han sido tan reservados y comedidos doctor? gracias Danilo excelente preguntas si vamos al tema de una tercera ola y el número de personas que necesitaríamos vacunar para controlar esta enfermedad hablábamos de un 70 75% con las nuevas variantes que se transmiten más fácilmente y posiblemente que se escapen de la actividad de las vacunas creo que ese porcentaje va a tener que ser revisado y es posible que requiramos una cobertura vacunal aún más grande ¿qué necesitamos? un flujo continuo de vacunas con un número de vacunas adecuado si uno hace una matemática simple nuestro país ha acordado 5.5 millones de dosis de vacunas un número de ellas es de una sola dosis nosotros estábamos calculando vacunar aproximadamente 3 millones de personas para llegar a ese 70% de cobertura que nos daría la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño si nosotros recibimos digamos 50.000 dosis semanales y de manera continua y podemos aplicarlas y por eso creo que el hecho de que hayamos recibido un número pequeño primero nos está ayudando a familiarizarnos con la logística y el manejo de la vacuna recordemos que solamente son 3 millones bueno es la más grande la vacuna de Pfizer pero vamos a tener otras vacunas que nos van a facilitar la logística nosotros tendríamos vacunados ese número de personas a final del año pero necesitamos flujo continuo de dosis de vacuna en un número de vacunas importante 40 o 50 mil dosis por semana y tenemos que aplicarla y la población tiene que aceptar ser vacunada eso es importante porque la vacuna no nos sirve de nada en el país si no la convertimos en vacunación mientras tanto cubrebocas distanciamiento social evitar aglomeraciones porque solo la combinación de esas medidas con la vacunación nos va a ayudar a controlar esta pandemia así que dependemos para poder hacer un estimado preciso yo creo que sería muy riesgoso para mí decir cuando esto va a terminar dependemos de tener el número adecuado de vacunas en el país y poder aplicarlas a una velocidad que nos permita alcanzar ese 70% que quizás es más alto tu posición en relación el mercado es correcta si nosotros vemos lo que sucedió AstraZeneca se asoció con la Universidad de Oxford la vacuna viene de la Universidad de Oxford Moderna se asoció que es una compañía biotecnológica pequeña con los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos de Norteamérica la vacuna viene de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos de Norteamérica y si vemos Pfizer se asoció con BioNTech es una compañía biotecnológica en Alemania que era el que estaba desarrollando la vacuna entonces lógicamente esto que significa invertir en ciencia paga toma tiempo pero paga si tú haces esa inversión para estar preparado estas compañías farmacéuticas se asociaron con estos institutos de investigación o biotecnológicos y les ayudaron a poder producir esta vacuna para el resto del mundo ¿qué sucede Danilo? la primera vacuna RNA mensajero autorizada son las dos que tiene Moderna y la que tiene Pfizer Pfizer es un gran laboratorio es un gran productor de vacunas aunque tiene un portafolio pequeño porque creo que tiene tres vacunas que normalmente produce de manera sistemática la vacuna de AstraZeneca solamente hay una vacuna previamente con esa tecnología que es la vacuna de ébola que no se produce en las cantidades que uno necesita para esta vacuna entonces tú tienes laboratorios biotecnológicos institutos de investigación colaborando con grandes compañías que van a producir una vacuna que nunca se ha producido antes y que además tienes una presión no solamente de producirla de que los suministros de los componentes de las vacunas te lleguen a tiempo no se interrumpan que la puedas producir que la puedas producir con calidad recuerda que hay tres principios para autorizar una vacuna seguridad es número uno eficacia es número dos el tercero es que tú puedas producir la dosis uno y la dosis mil millones mil millón igual no puedes tener una manufactura diferente ese es el gran reto que las compañías están enfrentando ahora producir suficientes vacunas y no nos está ayudando el nacionalismo de vacunas no nos está ayudando porque no estamos teniendo acceso COVAX por ejemplo no está teniendo acceso a los dos mil millones de dosis de vacunas que COVAX están intentando tener para los países Panamá se afirió a COVAX la idea de COVAX era primero 3% de la población de los países después 17% por eso Panamá negoció con 15 compañías diferentes bilateralmente para intentar complementar lo que COVAX tenía y creo que fue una estrategia adecuada si estuviéramos dependiendo de COVAX COVAX no tiene las dosis que necesita y primero va a priorizar los países más pobres del mundo y nosotros no estamos en esa lista de los países más pobres del mundo bien doctor corremos el riesgo de que se falsifiquen las vacunas y se comercialicen vacunas falsificadas así como se falsifican perfumes se falsifican zapatillas billete de plata se falsifica dinero música ese riesgo lo podemos correr también yo creo que sí Álvaro creo que existe el riesgo uno de que se falsifiquen dos de que se intenten introducir al país vacunas que no estén manejadas adecuadamente con la cadena de frío adecuada y creo que otro riesgo es que intenten robarse las vacunas de alguna manera para poder utilizarlas hay una gran demanda por estas vacunas afortunadamente hoy vemos que estudios de opinión en Panamá muestran que ya el 74% de los panameños estaría de acuerdo en vacunarse cuando haya una vacuna disponible y 67% confía en las vacunas eso es bueno creo que va en la medida que el conocimiento sobre la seguridad y eficacia de estas vacunas se comparte con la población Álvaro pero si hay un peligro de que se falsifiquen de que haya un contrabando o de que lleguen algunas vacunas que no están manejadas adecuadamente se administren y no nos ofrezcan esa protección que deberían de ofrecer para terminar Danilo de hecho doctor yo estuve viendo unas cifras y me impresionó la cantidad de dinero involucrado en delitos farmacéuticos es una monstruosidad de dinero cuando uno ve por empresa y lo que ha ido acumulándose en miles de millones de dólares de delitos farmacéuticos es impresionante o sea la pregunta que hace Álvaro ya es una tendencia que está ocurriendo en el mundo es muy importante Danilo estas vacunas de nuevo yo regreso al concepto de autorización y licencia estas vacunas no están licenciadas por lo tanto no pueden ser comercializadas desde el punto de vista privado están autorizadas se van a entregar a los países los países pueden colaborar con el sector privado una vez que tengamos un mayor número de dosis de vacunas en el país creo que es una consideración que hay que tener porque esto va a depender de la velocidad con que vacunemos las variantes emergen en la medida que nosotros no podamos vacunar a un número importante de personas porque cada vez que ellas se copian dentro del cuerpo de una persona y una persona tiene miles de millones de partículas virales dentro de su cuerpo cuando están infectadas cada vez que se copian ellas hacen una pequeña variación de su secuencia genética así que si nosotros dejamos que ese virus crezca descontroladamente van a seguir emergiendo variantes de ahí la necesidad de vacunar al mayor número posible de personas y para proteger al mayor número de personas posible doctor muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en debate abierto como siempre muy gentil de su parte haciendo docencia a este país gracias gracias por la invitación Pausa Avanzamos señoras y señores con nosotros Domingo de Ovaldía él es el presidente de la asociación de restaurantes de Panamá señor Domingo finalmente se dio la reunión con el ministro de salud Luis Francisco Paco Sucre que se acordó realmente o que se trató en esta reunión gracias por por darme la oportunidad abordamos todos los temas el señor ministro hizo una explicación amplia de la situación del COVID de Panamá las proyecciones que tienen y cómo cómo están atacando esto nosotros por nuestra parte le pedimos al señor ministro la apertura el primero de febrero ya que nosotros estamos en cuidados intensivos esa reunión fue muy buena desde el punto de vista de que por primera vez nos vimos las caras y sinceramos ambas ambos puntos gobierno y sector privado específicamente restaurante nosotros ahí le manifestamos que las mamparas no es un tema a discutir porque eso no funciona ok incluso se mencionó ahí que una de las ideas eran las mamparas en la mesa cosa que todavía era peor porque eso es como si tuviéramos como los caballos de carrera con viseras y que eran higiénicos incluso discutimos el tema y aclaramos de que definitivamente los dos metros de distanciamiento que era la primera regla que nos puso el ministerio es lo que a lo mejor va a prevalecer se mantienen las mamparas en las cajas y en el área de delivery nosotros le dijimos que estamos listos para abrir el primero yo entiendo la parte y la preocupación del estado por la epidemia pero nosotros no aguantamos más Álvaro esta es una industria que ha perdido dos mil restaurantes en un año veinte mil puestos de trabajo que se perdieron quedan cuatro mil restaurantes o quedaban el día de hoy tuve una llamada de un miembro que me confirmó que estaba cerrando cinco restaurantes más entonces esto es todos los días y nosotros un número fácil tú puedes multiplicar por los cuatro mil restaurantes diez personas estamos hablando de cuarenta mil puestos de trabajo nosotros no vemos el por qué no podemos abrir el primero hablaban del aire acondicionado mira los restaurantes estamos haciendo limpieza dos limpiezas prácticamente al mes no a mí no me ha hecho el cuento de que los ministerios están limpiando su aire acondicionado dos veces al mes yo creo que no lo limpia sino cuando se daña entonces el ambiente que nosotros tenemos con un distan perdón con un distanciamiento de dos metros es suficiente ejemplo yo tengo de ciento veinte puestos que podía tener tengo cuarenta y cinco no incluyendo la terraza entonces le hablamos también la posibilidad como él había mencionado de las terrazas y espacios abiertos él mencionó como aceras eso y el otro yo me comprometí me comprometí con el ministro de hablar con con el señor alcalde para que nos extendiera esto hasta hasta julio le dije él acaba de sacar un comunicado o anunció que va a ser hasta el treinta de junio que podemos utilizar sin ningún cargo pero igual que las mamparas que si me hubieran obligado a hacerla me costaría mil quinientos dólares igual no tengo la plata para comprar paraguas ahora y poner tres mesas más afuera y tú sabes esperanzado también que llegue los comesales mira ni cuando abrimos los fines de semana tú conoces mi restaurante yo tenía fila fuerte y yo tengo los domingos en todos los restaurantes míos fila para entrar desayunar los domingos no hay la gente está llegando que era un miedo que él tenía que las tertulias en los restaurantes se alarguen no ahora mismo yo te diría treinta minutos cuarenta y cinco máximos la gente se para y se va así que no hay el miedo de que se quede hay que insistir tanto nosotros los empresarios como el gobierno que llegar a un restaurante significa que tú tienes que mantener tu mascarilla tú te quitas la mascarilla a la hora de comer y a la hora de estar tomando algo y eso sí tenemos que continuar haciéndolo ambos para que la gente se vaya instruyendo entonces no tengo fecha ayer el día viernes tuve una llamada perdón el día jueves hablé con el ministro en la tarde todavía para ver la posibilidad de que pudiera ser el viernes me dice dame tiempo estoy evaluando lo más probable es que cuando te dé la fecha van a poder abrir todo salón terrazas todo junto pero estamos haciendo unas evaluaciones yo espero que haya luz para poder abrir esta semana que viene en algún momento porque igual si están cerrados los restaurantes vamos a necesitar uno o dos días para sanitizar todo limpiar todo y hacer las preparaciones así que no pierdo no pierdo como se llama fe yo sigo con los guantes puestos gracias a esa reunión del día lunes pues la tengo comunicación más fluida con el ministro y seguimos también hablando con el ministerio de comercio e industria que nos ha apoyado bastante si domingo se dio una situación muchos locales dedicados a como primera línea a bar discoteca parrillada migraron a restaurante pero siguieron vendiendo licor y esto generó situaciones complicadas llegaba la policía habían denuncias en fin seguía siendo el licor lo primordial se habló de esto con el ministro de salud definitivamente que ellos están preocupados por el licor pero no llegamos a ningún punto en concreto y lo que tú dices es cierto lamentablemente estos malos restauranteros o nuevos restauranteros nos causaron más problemas que nada porque uno apenas se toma dos o tres tragos se desinhibe y alza la voz y se olvida que tiene que usar la mascarilla etcétera pero ese tema se conversó pero no hubo nada puntual nosotros le hicimos énfasis al ministro que nosotros somos un negocio que vendemos el 80% de comida 20% es la cerveza la sangría o el vino ok así que nosotros no creo que caigamos dentro de ese problema pero estamos abiertos a cualquier alternativa no que nos puedan decir o limitaciones pero por favor yo vendo comida no y lo que queremos es darle la satisfacción al panameño de que pueda llegar a un lugar a aceptarse a comer un buen plato de comida porque no es lo mismo cuando lo mandamos con delivery y además ustedes han tenido varios profesionales de la psicología o psiquiatría que hablan del estrés de las personas el suicidio etcétera etcétera bueno ir a un restaurante es un momento placentero ¿no? y te quitas de la cabeza las preocupaciones y las presiones que tienes por lo menos por 45 minutos el solamente salir de tu trabajo a un restaurante y caminar o usar el carro ya te estás despejando llegaste comiste delicioso todo calientito como a ti te gusta estamos haciendo terapia así que yo creo que ahora además de vender comida nosotros estamos vendiendo terapia mental entonces permítanos abrir el primero este lunes para beneficio de toda la población importante el delivery qué porcentaje o qué peso tiene en la economía de un restaurante actualmente según los informes que tú manejas domingo y lo otro he escuchado a epidemiólogos a expertos decir que la mampara no funciona de nada porque el virus está muchas veces en el ambiente y tendría que ser una especie de burbuja donde tú te encierres con la persona o con las personas con que vas o una especie de reservado sellado prácticamente para que no entre porque una mampara no va a impedir que el virus en un momento dado entre así que no le veo ningún sentido luego de escuchar la posición de algunos expertos en la materia domingo eso es correcto tú has podido ver fotografías de restaurantes sobre todo en Europa que hicieron como una burbuja bueno es una excelente publicidad pero definitivamente es un gasto innecesario porque no funciona y sobre todo si vas a poner mamparas dentro de los restaurantes pues tendrías que ponerla de piso a techo y cerrar como abres un cuarto entrate comiste cierre después hay que hacer higienización de todo así que yo creo que eso está descartado yo creo que la medida del ministerio que incluso la peleamos en su momento porque queríamos un metro y medio el ministerio puso dos metros es la que es y es la que está dando resultados en todos lados porque la mampara se usaron en los lugares donde no podía haber el distanciamiento de dos metros con respecto al porcentaje en delivery bueno ahora es 100% pero ese 100% significa unas ventas ridículas de 20% y las ventas no significa ganancia ok y por ese bajo ventas hay muchos restaurantes que están cerrados porque las ventas por delivery ni siquiera los ayuda a pagar los cuatro o cinco personas que estarían cocinando y atendiendo el delivery entonces es bien baja nosotros estamos sobreviviendo día a día y encima de eso Álvaro estamos en enero la fecha que todo la mayoría de los empresarios pensamos que enero del 2021 las cosas iban a estar un poquito mejor hicimos todos los arreglos de pago del mundo ok y estoy cerrado y tengo que pagar el arreglo de pago de la caja del seguro social el de los alquileres viejos el de los impuestos todo el banco y encima cerrado y encima tengo que pagar lo que genere el alquiler porque a mí el alquiler no me lo prorratean por día abierto a mí me factura exactamente igual ok el banco no me dice no no está cerrado bueno en vez de págame los ochocientos dólares te voy a decir vamos a prorratearlo por día no 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 son los ochocientos dólares que tengo que pagar son los tres mil dólares que tengo que pagar de alquiler ¿no? en la caja del seguro social ya hice un arreglo de pago no puedo romper el arreglo de pago entonces ¿cómo voy a pagar el arreglo de pago más lo que está corriendo cerrado ¿no? porque las vendas no te están dando absolutamente nada señores nosotros queremos queremos preservar los negocios y los empleos Álvaro en mi asociación en febrero del 2020 eran 20 mil empleos directos ahora hay 15 mil de los que yo tengo entendido que hay 5 mil trabajando y todavía 10 mil suspendidos porque con delivery yo lo único que tengo son 6 y 7 empleados no tengo más no puedo traer a más por lo menos si abro ya le conseguí funciones a a a los meseros tengo a uno afuera tomando la temperatura por lo menos esa persona está ganando su platita ya más otra persona que tengo cuando entra el personal ¿no? pero así como estamos nosotros el desempleo es creciente como te dije estas 5 empresas números bajos ponen 10 empleados ahí se fueron 50 empleos ya que incluso están viendo cómo les pagan porque esa es la otra situación ¿no? el código de trabajo es inamovible me parece que ellos no saben que están en una pandemia nosotros hemos pedido de que nos permitan si tengo que liquidar por lo menos nosotros pedimos un año porque es preferible pagarles un año a que no le pagué quebré y entonces ni ellos cobran ni yo salvo nada entonces es problemático y creemos que nosotros estamos en una muy buena posición de bioseguridad para poder abrir como siempre lo hemos hecho un máximo es que el MinSA siempre ha sido nuestro regente pero ¿qué es lo que está pasando? si me sigues manteniendo cerrado la proliferación de los pseudo restaurantes en la JAPS entonces se toman fotografías de estos platos preciosos entonces la gente cae ah mira y aquí el Sancocho está más barato que en el tal lado ah lo pido hermano tú no sabes ni quién te lo cocinó y cuándo lo cocinó y encima están evadiendo el pago a la alcaldía el pago a la DGI etcétera etcétera eso es lo que está creciendo ¿no? yo no tengo nada con que uno haga un emprendedurismo ok pero hay que empezar a ordenar tú me exiges a mí todo y a ellos no entonces tú pasas por los edificios y ves que restaurante tal o comida tal para llevar que no sé qué no hay forma de controlarlos y entonces ya se hizo una reunión con la con con la DGI el Ministerio de Comercio e Industria y los eh compañías de delivery y se le dijo claramente óyeme no es el aviso operación el que te da a ti patente para empezar a vender tienes que pagar impuestos así que tú tienes que pedirle el aviso de operaciones y tienes que pedirle el país algo de de impuestos porque no están pagando lo otro es dónde está el 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 permiso de salud mira para abrir un restaurante hermanos y conseguir el permiso de los bomberos es todo un proceso que hay que seguir rigurosamente luego viene el Ministerio de Salud y te da oye lo pasaste no no lo pasaste ok te doy oportunidad dos meses para que arregles esto y esto y esto entonces son estrictos porque nosotros procesamos alimentos domingo ninguno de ellos tiene nada domingo ¿qué información tienen ustedes de que hay plataformas de delivery que están haciendo uso de la data de sus propios clientes para poner restaurantes especializados en la comida que más pide la gente a estos restaurantes que están oficialmente constituidos para entonces ellos ofrecerle el servicio y son restaurantes que están sin letrero sin nada ocultos simplemente procesan comidas para llevar a través de su propia plataforma y eso eso está pasando ok y debo aclararte también que eso que se llaman cocinas ocultas funciona de dos formas funciona de una forma bien hecha y funciona de una forma mal hecha como la que tú acabas de mencionar la bien hecha es que se se hace una cocina se consigue un local grande y se hacen yo no sé cuatro o cinco cocinas independientes pequeñitas ok con empresas reconocidas ok y ellos empiezan a procesar su comida ahí y la venden solamente para delivery pero por lo general son compañías conocidas aquí hay una franquicia muy conocida muy buena internacionalmente que tuvo que hacer una remodelación total a su negocio y se fue a una de esas cocinas y de ahí procesaba la comida entonces hay de las dos cosas y es cierto mucha información se ha robado de los restaurantes viendo cuáles son los platos más vendidos e incluso hasta los motoristas han hecho los negocios en los apartamentos porque como ellos llevan del restaurante X tales y tales y tales cosas y no sé qué vamos a poner esto acá y como todo lo hace por el app pues no tienen no tienen mayor problema en construir todo ahí es donde tienen que entrar las compañías de delivery y hacer más enérgica y pedir los requisitos que yo te acabo de mencionar con esos tres requisitos tu aviso de operación tu paz y salvo de la DGI y el permiso de salud perfecto no le vas a pedir al de bomberos porque el de bomberos si estás en el edificio estás usando el gas del edificio bien tontos son los dueños del edificio o los otros propietarios en permitirlo porque eso aumenta el consumo de energía de gas y también de agua pero bueno si no si los vecinos no se quejan y no les interesa pues ese es un problema de ellos pero para funcionar con los tres requisitos que yo te digo tú ordenas la casa y ¿cómo se llama? evitas un problema de salud porque si hay intoxicaciones de comida esos restaurantes pseudo restaurantes no te van a responder que si me pasara a mí con un producto me llama el cliente yo respondo yo veo que fue lo que pasó tengo retroalimentación y puedo dar la cara ¿no? entonces salud está preocupada por esto pero si hay de los dos el bueno y el malo Danilo Toro si buenos días señor Rodrigo sin duda alguna hay dos doctrinas la doctrina de lo sanitario debe imperar con unas medidas de control radicales y lo otro es espérate espérate la economía forma parte de las actividades básicas del ser humano y sin economía tampoco se puede vivir entonces básicamente aquí hay un punto de equilibrio entre ambos ámbitos la economía determina la salud y la salud también incide en lo económico y creo que ha costado encontrar ese punto de equilibrio a mí me consta porque porque he sido convocado lo que lo que está tratando de hacerse con con el MISI con el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud pero que han podido programar tuvieron una reunión puntual o van a tener de manera sistemática reuniones que permitan dominar los problemas y reaccionar de manera adecuada ante las exigencias de los momentos fue algo que usted vio como bueno tuvimos esa reunión y punto o vamos a tener todos los lunes una reunión se creó un comité de evaluación vamos a revisar lo que se está haciendo de manera periódica que es lo que tenemos en el escenario bueno excelente pregunta la reunión se dio por la cantidad de presión que hemos estado haciendo y que buscamos amistades que nos pudieran hacer llegar al Ministerio y una de esas amistades logró tocar la puerta y el Ministro nos atendió y como te dije fue una muy buena reunión en esa reunión también le dijimos que a nosotros nos gustaría que nos consultaran algunas alternativas o estrategias que van a hacer para que los restaurantes podamos seguir operando y ayudando a controlar la pandemia porque hay una realidad todo lo hablado con el Ministro él lo llevó al comité este de salud que que evalúa las fechas de apertura de los diferentes nichos de mercado así es sí él no toma la decisión lo cual es sabio eso tiene unos expertos que son los que han estado evaluando entonces le pedimos eso él no nos contestó sobre ese punto y es una de las cosas que realmente sería muy provechoso porque a veces uno habla y dice el Minsa el Minsa el Minsa pero realmente tú no sabes quién tomó la decisión o por qué la tomaron yo creo que es importante que nos puedan decir mira no por esto y esto y esto ellos definitivamente lo que quieren es ir abriendo poco a poco pero yo no sabía que una actividad esencial eran los salones de belleza y no los restaurantes pero bueno los salones de belleza son esenciales para la economía del país y no así los restaurantes o sea cosas que tú dices pero que tiene que ver una cosa con la otra entonces el otro problema que tú tienes también es que el gobierno ha puesto una X cantidad de millones de dólares para financiar pero eso no llega tú hablas con los micro medianos empresarios y le han cerrado las puertas ese fondo no funciona el gobierno tiene que darse cuenta de que esto no está caminando tú tienes para acceder al fondo del micro pequeño empresario de dos mil a cinco mil primero tiene que estar inscrito en Ampime luego de que está inscrito en Ampime el banco te va a prestar dos mil a cinco mil y entonces el garante del gobierno el garante es el gobierno un diez por ciento un noventa por ciento ok y el resto el banco pero si tiene un historial de crédito malo no ya no entonces señores si el gobierno nacional está poniendo millones de dólares para poder hacer préstamos tiene que correr un riesgo yo no te voy a decir que todos son excelentes pero hay que ver la forma de que financiamiento llegue hubo un ministro que mencionó miren es que la pandemia está está pasando esto miren lo que está pasando en Alemania que cerró los puertos y los aeropuertos igual creo que fue Inglaterra yo le contesto a ese ministro perfecto eso es una decisión inteligente pero ellos le dieron financiamiento a todo el sector privado de una u otra forma aquí los chicos malos han sido el sector privado ok aquí lo que están pasando la penuria son mis trabajadores y sus trabajadores ok y el sector y el sector privado no el gobierno el gobierno tiene un salario del 100% que rico nosotros dijimos en un momento dado el año pasado hey rebajen el salario a todo el gobierno 50% y yo te voy a decir una cosa yo estoy seguro que si se hubiera hecho las cosas no estarían como están ahora bueno porque aquí tienen que saber le tiene que doler lo que a nosotros nos duele ver a nuestros empleados pidiéndonos plata y a veces no le podemos dar el famoso vale porque no hay la plata entonces déjenos abrir si nosotros no somos los chicos malos el 28 de septiembre se abrió todo en este país y el pico por gráfica del minsa que publicó el 13 de enero del 2021 fue en diciembre con 80.900 y pico de contagio fuimos nosotros no fueron los los parking y la fiesta algo contribuyeron pero aquí es el transporte y los malos panameños que no no nos están ayudando a que el país salga adelante bueno muchas gracias domingo por estar con nosotros en representación de la asociación de restaurantes de panamá vamos a hacer un alto para publicidad y regresamos gracias si seguimos adelante ahora está con nosotros el presidente del consejo nacional de la empresa privada don julio de la lastra agradecemos su participación don julio y la pregunta inicial para esta conversación economía y salud no hemos podido no hemos podido lograr hacer clic entre la economía y la salud el equilibrio el equilibrio exactamente si si nos vamos por la economía se nos cae la salud y si nos vamos por la salud se nos cae la economía entonces que hacemos don julio sí muy cierto primeramente buenos días a usted don álvaro y a don danilo y saludos igual a todos sus televidentes este es el eterno debate entre salud y economía ahora se hace más evidente que nunca y más aún el cómo programar la reapertura y la reactivación de la economía sin embargo consideramos que no debe haber un real conflicto entre salud y economía de hecho es claro y evidente que si salud el ser humano no puede participar ni mantener vigencia dentro de una sociedad y sin economía el ser humano no puede satisfacer sus necesidades básicas y de subsistencia es desafortunado que se siga diciendo que el problema que tenemos es de salud solamente no es así tenemos un problema de salud exacerbado por un problema económico y que desencadena en gran medida un problema social ciertamente hay factores que inciden en la salud como condiciones materiales como vivienda el acceso al agua a la electricidad a los alimentos pero también inciden condiciones sociales como la pobreza y el hacinamiento y por eso nosotros rescatamos siempre la definición de salud de acuerdo a la OMS es el balance es lo que es el compendio entre la parte física la parte social y la parte mental ninguno debe privar sobre el otro y debe estar claro lo material se obtiene a través del trabajo y lo social se complementa ya que es la suma de lo material más lo que el Estado lo crea en la parte social para mitigar esta necesidad y debilidad social si no puedes proveerte de lo material se cae lo social y está claro que un Estado sin ingresos no podrá cumplir con las esperadas obras sociales y proyectos en beneficio de la comunidad así que todos terminaríamos vulnerables y enfermos también decir que hay solo dos posiciones de la pandemia aquí quiero recalcarlo muy muy tácitamente los que por un lado piensan solo en proteger el dinero y por el otro los que quieren solamente proteger la vida es un concepto simplista y totalmente alejado de la realidad por supuesto que todos queremos proteger la vida pero la vida la protegemos de muchas maneras estamos privando al individuo de un derecho básico universal el cual es el trabajo y que por definición el trabajo es toda aquella actividad de origen manual o intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas y es precisamente mediante este trabajo y esta compensación es que podemos solventar y pagar otras necesidades como serían el pago de nuestras hipotecas nuestros préstamos los préstamos personales de carros tarjetas de crédito luz, agua, teléfono alimento, medicina entre otros en fin todo está relacionado con el mejoramiento de nuestra calidad de vida debemos tener la libertad de producir y ciertamente no hemos llegado a ese balance tan necesario y tan requerido lo hemos dicho desde el principio necesitamos no podemos privar que haya un beneficio de un espectro en perjuicio del otro así que tanto la parte económica como la parte de salud tienen que ir mano a mano para ponderar el bienestar del individuo y obviamente para quedar salud tienen que concurrir diferentes factores y la salud volvemos a la definición de la OMS no es un estado físico que se logra por no tener enfermedad porque tú puedes tener la enfermedad controlada y calidad de vida gracias a la vida social de un estado que te provee servicios médicos y una economía que te permite pagar estos servicios ya sea directamente o a través de impuestos pero si la economía se cae es decir no hay actividad económica ni libertad para trabajar si se van a degradar las condiciones sociales y la calidad de vida se pierde al final perderíamos la salud así que es importante que al tomar las decisiones se pondere adecuadamente y en justa medida el balance que debe existir no estoy diciendo para nada que es una decisión fácil pero yo creo que definitivamente tenemos que ponderar siempre no es solamente el concepto de salud el que debe privar porque volvemos al tema fundamental la economía también genera en salud así que eso es lo que quisiéramos aportar ahora mismo sobre eso Don Julio se habla de la pérdida de cerca de 300 mil puestos de trabajo a raíz de esta pandemia si nos vamos a cifras que manejamos de la economía del país esta es una economía que maneja o que produce 45 mil empleos al año en buenos tiempos aproximadamente no estamos en los mejores tiempos todos lo sabemos entonces la pregunta sería tendrían que pasar más de 6 años para poder recuperarnos a eso o recuperar esos 300 mil puestos de trabajo bueno vamos a empezar con la premisa la premisa fundamental yo creo que 300 mil puestos de trabajo perdidos es una cifra conservadora porque muchos han hablado entre un 20 y un 26% de plazas de trabajo lo cual nos apunta casi al medio millón de personas desempleadas ciertamente va a demorar no vamos a endulzar la píldora como nunca lo hemos hecho va a ser muy difícil yo espero que no llegue a 5, 8, 10 años para recuperar lo que teníamos casi pre-COVID sin embargo va a depender de la toma de decisiones tanto del gobierno como de los ciudadanos nosotros tenemos que estar claros en que la única forma de controlar realmente la propagación del virus es cuidándonos y cuidando a los demás no podemos realmente eliminar la propagación del virus encerrándonos solamente en nuestro núcleo familiar y que el resto del mundo quede expuesto yo creo que volvemos a la definición del trabajo nosotros necesitamos trabajar para poder potenciar todas estas condiciones que nos dan salud paralelamente entonces en la medida en que nosotros tomemos decisiones más eficientes más eficaces esa debe ser la misma velocidad en la que nosotros vamos a recuperar todas las plazas de trabajo y ojo el sector privado siempre ha tratado de ver cómo podemos afectar lo menor posible el futuro del país y cómo se logra eso asegurándonos que las plazas de trabajo sean recuperadas eso es lo que nos interesa porque necesitamos que obviamente haya un país que sea exitoso no podemos construir y como esto es un un dicho que escuché en algún lugar que no se pueden construir sociedades exitosas en países o en países fracasados y yo creo que eso es lo que se refiere todo esto las empresas para que sean exitosas tienen que tener el apoyo del gobierno de los ciudadanos del entorno entonces llega el momento en que debemos reflexionar qué tipo de país queremos a futuro no queremos ciertamente un país con un debacle social marcado donde lo que sea evidente es la desobediencia civil para nada podemos aceptar eso entonces yo creo que es justo y necesario que todos gobiernos sector privado ciudadanos en general pues analicemos lo que está en juego y lo que está en juego es la subsistencia y supervivencia del sistema tal y cual lo conocíamos anteriormente es importante que le demos mucho análisis a esto aquí hay mucha gente que todavía sigue con contrato suspendido y que no sabe que ya no tiene trabajo la pregunta que yo le hago al presidente del Conex es cuántas empresas están económicamente en la posibilidad de comunicárselo a sus empleados y liquidarlos en ese momento porque cuando tú le comunicas que ya no tienes trabajo que ya no ya estás prescindiendo de sus servicios tienes que liquidarlo así mismo es y es una situación como quien dice que viene primero el huevo o la gallina es una situación un poquito complicada porque una cosa es el tema de que una empresa no esté elaborando y en un momento dado tenga que aplicar a la suspensión del contrato eso te mantiene en un limbo si se quiere jurídico o laboral para efectos de ver con esperanza de que se reactiven las empresas y eso es lo que quieren los empresarios que las empresas se les permita trabajar para poder tener la mayor cantidad o absorber la mayor cantidad de colaboradores posibles pero hay una tremenda zozobra va a llegar el momento y por eso es que hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Trabajo para ver cómo podemos hacer por el tema de la suspensión de contratos porque también llega una situación muy clara es cierto hay más de 300 mil personas con contratos suspendidos y eso es lo que se tiene registrado porque estoy seguro que habrá muchos más a nivel informal pero el problema y el gran debate que aquí va a ser cuando llegue el momento en que el empresario el dueño de una empresa específica que tenga 5 colaboradores 10 colaboradores 20 50 colaboradores tenga que decirle a aquellas personas mira ya no puedo seguir con el contrato suspendido ya no me lo permite el gobierno pero tengo que liquidarte la pregunta obligada es ustedes creen que van a tener los fondos de esas empresas después de 10 meses de encierro total absoluto donde no hay ningún tipo de ingreso la respuesta es no no van a tener obviamente cómo liquidar entonces de facto ahora mismo en mi concepto todos aquellos trabajadores suspendidos pudieran considerarse en un momento dado legalmente en un limbo y es una lástima porque realmente es nuestra opinión muy honesta muy muy pragmática y obviamente muy humilde de que si se hubieran permitido las condiciones para que todas las empresas o la gran mayoría de las empresas pudieran aperturar o abrir es la palabra adecuada posiblemente el impacto hubiera sido un tanto menor sin embargo con el cierre prolongado de 6 meses posteriormente apertura y ahora con el cierre nuevamente de restricciones de movilidad y de empresas cada vez se ve más alejada la posibilidad de que todas las empresas se recuperen y no nos llamamos a engaños muchas empresas tendrán la resiliencia de poder reinventarse de poder salir adelante y todo pero la pregunta no es necesariamente cuántas empresas lo van a poder lograr la pregunta es cuántas plazas de trabajo vamos a poder colocar nuevamente nosotros tenemos que para lograr una paz social necesitamos que la persona pueda trabajar tenga acceso a un trabajo digno decente remunerado adecuadamente pero las condiciones ahora mismo no pareciera que van en ese norte en esa orientación por eso que nosotros respetuosamente solicitamos que se evalúe la reapertura de muchos sectores sectores que definitivamente impactan no solamente al producto interno bruto que también genera ingresos al estado sino que impactan el porcentaje de plazas de trabajo que requiere dentro del seno de la familia panameña y eso para nosotros es crucial así que volvemos al tema fundamental cada vez veníamos especulando obviamente a lo largo de todos los meses yo creo que nadie aquí en este país anticipó que íbamos a estar casi a un año de tener una restricción de cuarentena o de movilidad o de cierre de empresas muy por el contrario las personas en marzo especularon y pensaron posiblemente fuimos varios de los que creímos que no iba a durar más de un mes lastimosamente esto se extendió y hay que aceptarlo se extendió y ahora viene la posibilidad de contagios adicionales con la mutación de diferentes cepas del virus etcétera pero volvemos al punto fundamental no podemos simplemente cerrar las puertas de la casa y protegernos porque al final del día no vamos a tener ingresos el Estado no tiene para poder darle el reemplazo de esos ingresos a los ciudadanos y es terrible y también volvemos a un punto fundamental que nos preocupa enormemente y no somos nunca si se quiere patrocinadores de este tipo de descalificaciones porque ahora mismo existe una cantidad de funcionarios públicos en el orden de 293 mil personas sin embargo el parque empresarial realmente la población económicamente activa está en 2 millones 60 mil entonces no queremos que haya esa ese demacle o esa disputa entre los funcionarios del gobierno que si están generando sus ingresos y el sector privado que no lo está haciendo yo creo que aquí si se marca la importancia de establecer la regla de modo clara evidente transparente y corre e iguales para todos todos tenemos derecho a trabajar el que no quiere trabajar que no lo haga que se encierre perfecto pero que no se le limite a que no pueda salir a desvengar el sustento para él y para sus familias y yo creo que eso es importante que todo lo tengamos en mente porque realmente va a ser el futuro de nosotros como una sociedad Panamá ha sido un país de leyes los ciudadanos hemos sido extremadamente obedientes a esas leyes gracias por eso pero me llama la atención y de hecho veo veo con disconformidad que ya existen movimientos alentando la desobediencia civil y eso es simplemente ver que es un sinónimo perdón es una reacción a la gran frustración que están sintiendo los panameños no tienen ingresos para mantener a sus familias a los que le llega el bono solidario en un momento dado que el gobierno ha tratado en su mejor condición económica de dárselo son 120 dólares que definitivamente no cubren las necesidades básicas de la canasta de la canasta familiar así que el tema es muy complejo y por eso el mensaje de nosotros es permitan la apertura gradual siempre respetando las medidas de bioseguridad al ciudadano que se cuide y que el estado sea realmente garante de que la capacidad hospitalaria va a mejorar y vamos a tener mucha cantidad de insumos de talento médico y de hospitales o capacidades o camas disponibles para atender cualquier debacle en la salud de los individuos danilo toro pregunta don julio buen día don julio buenos días don danilo como está aquí el debate o la disyuntiva esa entre la salud lo sanitario y la economía tal como usted lo planteó coincidimos totalmente allí pero ese debate tiene una equivalencia a nuestra cultura que ha puesto también en oposición la capacidad de atender la urgencia con la capacidad de planificar esas cosas entraron en choque acá y atender la urgencia significaba bueno distinguir lo prioritario frente a la capacidad de prever o de atender lo previsible yo recuerdo que por los meses de abril abril del año pasado mayo a varias personalidades tanto del sector público como del sector privado cuando le preguntábamos acá y ahí están los archivos afortunadamente Metco lo tiene en su página web de debate abierto cuando le preguntábamos bueno cómo vamos a enfrentar la crisis económica la respuesta era primero salgamos de la situación de salud primero vamos a resolver la situación de salud es lo que usted ha dicho no se prevía eso pero como no tenemos la cultura de planificar el futuro siempre nos sorprende la pregunta entonces es ante esta introducción la empresa privada ha encontrado un espacio que le permita atender lo previsible con el gobierno hay forma de plantearnos escenarios de tener una perspectiva a corto mediano y largo plazo o todavía seguimos tanteando la oscuridad del momento si claro muy racional los argumentos que usted ha planteado Don Danilo y definitivamente van en línea con todo lo que pensamos nosotros tenemos que admitir que tenemos una muy buena comunicación con el Ministerio de Comercio e Industria también con el Ministerio de Economía y Finanzas con el Ejecutivo y teníamos y con el Ministerio de Trabajo también teníamos comunicación con el Ministerio de Salud pero pareciera que el Ministerio de Salud a veces no pondera y yo no voy a ser mi juez jurado verdugo en esta situación ciertamente ellos están sometidos a una situación muy complicada obviamente y se ve claro y evidente que requieren en un momento daba ayuda eso es lo que nosotros hemos estado tratando de ponderar desde la óptica del empresario que también busca esa paz social que también busca la mayor colocación de plazas de trabajo estamos tratando en un momento dado de darle las herramientas para que ellos tomen las decisiones más adecuadas a veces sentimos y aquí hablamos no queremos ser mariscal de campo de lunes en la mañana justo después de Super Bowl o domingo entonces todos nos volvemos expertos en un tema específico pero si hemos estado diciendo que hay decisiones que no pareciera que se ajustan a la realidad o a la conveniencia del momento entonces en ese sentido nosotros todavía somos cautelosamente optimistas de que el gobierno entendiéndose el gobierno como un todo es receptivo y va a tomar en consideración los muchos comentarios y quejas si se quiere de parte del sector privado nosotros vamos a seguir la única forma realmente de salir de esta situación es mediante el compromiso de todos los actores mediante la participación activa del sector privado en la toma de decisiones que se nos permita conversar y no nos vamos a cansar de participar aunque los resultados sean adversos nosotros vamos a seguir participando en toda la mesa en todos los diálogos en todas las conversaciones que sean requeridas para lograr ponerle algo de sensatez algo de cordura algo de madurez a la toma de decisiones ciertamente a veces sentimos que nos alejamos un poco de este proceso efectivo de comunicación pero de repente se cambia el panorama esta es una situación extremadamente volátil y obviamente tiene altas y bajas pero en términos generales don Danilo yo creo que se nos ha escuchado quisiéramos que se nos escuchara más porque si nos escuchan un poquito más mejores decisiones se toman pero volvemos al punto yo no quisiera especular en cuanto a qué bien o qué tan mal lo ha hecho alguien específicamente alguien me refiero a un gobierno porque todos los gobiernos del mundo han hecho ensayos y error algunos han sido muy exitosos otras prácticas que se han implementado no han sido tan buenas así que es un tema de seguir con esto y definitivamente lo único que tenemos que ponderar aquí es que cualquiera sea la decisión siempre tiene que ser en beneficio de la sociedad en beneficio del colectivo no es un beneficio solamente para un grupo específico de personas o de grupos de eso no se trata la toma de decisiones tiene que ser correcta tiene que ser balanceada tiene que ser generalizada y ese va a ser el éxito de nosotros como sociedad y la forma en la que vamos a salir de esta pandemia esta situación que está afectando tan terriblemente a todos los hogares de la familia panameña y del mundo entero muchas gracias don julio de la latra presidente del consejo nacional de la empresa privada por su colaboración en el día de hoy como no muchas gracias por la entrevista saludos a ustedes y cuídense mucho avanzamos enrique pesantes él es miembro de la industria sin chimeneas del turismo empresario dedicado a estos menesteres precisamente y lo traemos hoy para que nos hable de la situación que está viviendo hoy la industria turística panameña bienvenido don enrique álvaro muchas gracias por la invitación este realmente para nosotros a mi personalmente es un placer estar aquí en este programa con tanta audiencia y los temas que vamos a tratar pues definitivamente es el interés de la hora de toda la industria de turismo de que la población esté consciente de lo que está ocurriendo número uno la inconsistencia en cuanto a a los decretos que se que se formulan cada decreto tiene en el camino dos o tres modificaciones y todavía no se termina de aclarar si los turistas pueden circular en las carreteras con sus respectivos hojas de reservación en los hoteles o en las actividades turísticas que tienen que hacer es complicado ahora eso de las limitaciones provinciales también es algo más absurdo todavía porque si yo estoy en Ciudad de Panamá y quiero ir a Colón o quiero ir a Colón no sé cuántos permisos o cuántos alboconductos voy a necesitar para irme a hospedar en un hotel o irme a una playa no entiendo no entiendo la operación de lunes a viernes esa libertad condicionada con el cierre total dos sábado y domingo que se ha estipulado en esto la semana pasada esta semana pues al principio de esta semana se cambió la regla de juego porque tanto la provincia de Colón como la provincia de Bocas del Toro tenían libertad absoluta todos los días de semana con respecto a la vida turística de esos sitios y la verdad es que para nosotros los que estamos preocupados en el incremento del negocio tratar de ver cómo logramos facturar con clientes que vienen de afuera es un riesgo tremendo traer gente de afuera si de repente los echan para atrás en la carretera o de repente les cierran la playa para bañarse en una piscina mejor quedarse en casa entonces eso esas cosas que no están definidas no están arregladas no están consultadas porque los que están decidiendo no están involucrados en el negocio del turismo es preocupante por eso estamos tratando de sentarnos con el el minsa para tratar de exponer cuál es la filosofía de vida del turismo si los queremos matar debemos seguir haciendo lo que está ocurriendo en este momento ya el ministro Iván Esquilsen finalmente logró sentarse con el ministro de salud y tocar todos estos temas con la promesa salió de ahí con la promesa de que la semana hasta que viene van a surgir cambios importantes a partir del primero de febrero si mi mente no me no me es infiel pero hasta la fecha hasta la fecha no tenemos nada concreto y todo es incertidumbre así que este espero que para el primero de febrero estas cosas se arreglen pero se arreglen de manera de manera permanente porque el echar para adelante y echar para atrás también es perjudicial la gente se arregla y entonces resulta ser que que cerraron las puertas y no pasa nada no pasa nada enrique ha quedado claro que la disciplina no es nuestra principal virtud y no es del panameño nada más eso es en muchos países del mundo donde la pandemia ha atacado con fuerza uno de los grandes problemas es precisamente la falta de disciplina ¿cómo hacer para tener las playas abiertas perfectamente que todo el que quiera pueda ir a la playa pero que exista disciplina y que no haya que tener un policía por familia o por grupo cuidando a la gente y diciéndole póngase la mascarilla guarde distancia manténgase en su burbuja ¿cómo hacer para que igualmente en las piscinas en las áreas en los hoteles en los resort donde tú quieras eso se dé sin tener que contratar policías que nos estén llamando la atención cada cinco minutos Enrique ¿qué hacemos? Mira hay dos situaciones muy importantes y creo que Danilo lo ha explicado en ocasiones anteriores el problema no es solamente la disciplina el problema es que nuestras autoridades conocen muy bien la filosofía de vida del panameño sobre todo el colonense el ejemplo clásico fue lo que ocurrió la semana pasada donde estaban todas las playas abiertas en el área de Colón yo tuve una experiencia tenía una de mis hijas con su esposo haciendo un recorrido de playas en Portobelo tenían mucho tiempo de no ir y ellas vivieron ellos vivieron la experiencia de la advertencia de los señores que manejan las embarcaciones allá en Portobelo donde les advertían que no debían llevar bebidas alcohólicas que usar la mascarilla permanentemente de mantener el distanciamiento en la misma playa porque comienza a llegar gente y todo el mundo se va acomodando de la mejor manera posible sin considerar que en ese sitio hay otro grupo de personas entonces y esa es la filosofía de vida del panameño eso lo tengo muy claro pero entre nosotros no podemos acomodar y eso fue lo que ocurrió ellas le decían mira nosotros estamos aquí podrían tener un distanciamiento hay quienes les gustó hay otros que no les gustó pero hicieron caso sin ningún problema y se estaba llevando bien la vida le advirtieron a ella que la policía hacía recorridos en las playas y que si encontraba gente bebiendo le quitaban la bebida y podían ser amonestados etcétera a pesar de eso hubo gente que tenía sus botellitas de cerveza y cosas en su culo no pasó nada no pasó ningún policía por ahí posiblemente ella estuvo en horas de la tarde posiblemente pasó en horas de la mañana también advirtieron que iba a haber autoridades para sacar gente de las playas desde las 3 y media de la tarde cosa de que ya las 4 de las playas estaban totalmente desalojadas de acuerdo a lo que se había a la regla del juego eso lo vio muy bien ella visitó tres playas allá y las tres playas estaban sin ningún tipo de problema organizados unos más otros menos pero sin aglomeraciones distanciamiento lo suficientemente buenos como para que no haya problema y en la noche pues se sorprende todo el mundo la noticia de que en Isla Grande estaba había un cumbé ahí muy montado donde la gente estaba tomando sin mascarilla etcétera etcétera y me llama la atención porque en Isla Grande Isla Grande ha sido golpeada con el tema del incremento de las aguas del Pacífico del Atlántico y la punta que era la playa más codiciada de la isla yo diría que está como por la mitad de playa o sea que es una playa más pequeña en la fotografía yo calculo que puede haber unas 30 o 40 personas en la playa de pronto habían más pero si en esa playa no había un funcionario un SINAPROC o un policía para poner orden que debieron haberlos considerados a sabiendas de cómo es la población colonesa yo creo que eso allí fue un error no tener a una autoridad en ese sitio hasta donde yo tengo entendido por las averiguaciones que hemos hecho a través de los funcionarios de turismo en la isla no había un policía ni no había ningún funcionario de SINAPROC o sea que que ahí ese problema no hubiera existido si hubiera habido alguien de autoridad entonces es cierto que no podemos tener un policía en cada lado pero también es cierto también es cierto que debemos tener a una autoridad por lo menos SINAPROC allí en la playa porque también en la playa hay situaciones que tienen que ver con la naturaleza por ejemplo ahora en el verano el verano están los vientos alicio y toda la costa tanto del Pacífico como del Atlántico se torna un poco violenta con las olas la fuerza de las olas del mar hay playas que se caracterizan tener fuertes olas oleajes que no son recomendables para que la gente se esté bañando tiene que haber autoridad ahí con la bandera poniendo la bandera del color que le corresponde entonces yo pienso que esa autoridad siempre tiene que existir en las playas siempre tiene que existir en las playas o por lo menos voluntarios que se presten igual cuando estamos en época de carnaval en semana santa que hay un montón de voluntarios en esas playas entonces eso es parte del trabajo que ellos tienen que hacer yo no creo que tengamos que tener algo muy especial para que no haya autoridad en ese lugar independientemente del comportamiento y de las autoridades en las playas yo creo que ya llegó el momento en donde el país tiene que cambiar hacer un giro de timón y compartir riesgos con el virus que quiero decir la vacuna va a aliviar el problema pero no va a eliminarlo y tenemos que tener sabe Dios por cuánto tiempo cuántos años mascarilla alcohol y distanciamiento entonces ya es hora que comencemos a a entrenarnos a cómo vivir con el virus porque el gobierno nos va a estar bloqueando y cerrando todo todo el país todo el tiempo tenemos que salir adelante como lo está haciendo Costa Rica como lo está haciendo México aquellos tienen problemas de otros los tienen pero están en estos momentos económicamente salvando al país y no podemos enterrarlos si nosotros seguimos bloqueando la parte comercial tenga la seguridad de que va a haber muchos muertos en el camino muchas empresas cargadas mucho personal sin empleo y va a ser un caos enorme y no podemos llegar a esa situación Daniel Otoro Enrique buen día don Enrique buenos días tal como usted lo ha explicado el turismo está muy afectado y las cifras que hemos visto tanto a escala global como locales son realmente terribles es la primera actividad económica en ser afectada con la pandemia y ha sido fulminantemente afectada aquí en Panamá entre el 70 y el 75% de los ingresos de turismo han caído se vinieron al suelo la cantidad de gente que vive del turismo que es importante es un sector importante del producto interno bruto del país se ha caído es decir tenemos un escenario complicado para el turismo este es un país que tiene debilidades en la parte educativa y el turismo va a ser mucho más fácil de recuperarlo si está fortalecida la parte de la formación de la educación y de la concienciación social ¿qué lecciones ha aprendido el sector turismo para proponerle al estado que haya conciencia? porque parte de los problemas que usted ha dicho son un problema de conciencia social de educación la presencia de policías puede bajar cuando tenemos una sociedad más educada pero si la sociedad no está educada necesitamos un montón de policías o sea son dos cosas que se compensan ¿cómo lo ve usted como propuesta a corto y mediano plazo para el sector turismo don Enrique? mira Danilo yo creo que se ha hecho un trabajo muy intenso de concientización a la población nacional yo por ejemplo veo que me voy a la cinta costera a caminar y yo no me acuerdo haber visto a nadie sin mascarilla voy al parque Omar y no me acuerdo haber visto gente sin mascarilla hay un porcentaje muy alto de la población que está con la mascarilla puesta inclusive si nos ponemos a ver en los videos de las noticias donde está la gente subiéndose o bajándose del metro o estamos hablando de caminando en la peatonal nos vamos a percatar que yo me atrevería a decir que un 99% de la población está usando mascarilla y me ha tocado a mí personalmente porque cada vez que salgo de casa salgo sin la mascarilla puesta a tal extremo que tengo en el carro un paquete de mascarilla y ya estoy próximo a tener hasta en el bolsillo porque se me olvida y me bajo del carro a una tienda y me bajo sin mascarilla entonces la gente te advierte señor vas sin mascarilla señor hoy es día de dama hoy es día de caballero que sea otro desastre pero la gente te lo advierte o sea que hay mucha conciencia de lo que se está haciendo yo creo que el trabajo en ese sentido ha sido muy bueno y creo que no va a ser difícil comenzar a convivir con el virus y que el gobierno se dedique a fortalecer los centros de salud a fortalecerse con todos los insumos con todos los trabajos médicos que se deben realizar porque se está haciendo un trabajo independientemente la gente ahora se está cuidando y si usted va a comprar estas famosas pastillas que están recomendando por ahí para aliviar el problema del mar usted va a la farmacia y no las encuentra y todo lo que inventen la población están muy conscientes de que hay que pegarle al virus o al menos que el virus no los golpee tan fuerte como le golpeen a otros entonces hay conciencia de ese tema yo creo que la situación la situación de cultural para convivir con el virus yo creo que ese trabajo ya se ha hecho arriba de un casi un 85% bueno le agradezco a Enrique haber contado un poco parte de lo que está viviendo la industria turística en este momento y tratando de enviar un mensaje claro a las autoridades de que ya llegó el momento de ir empezando a convivir con el virus para poder echar esto para adelante ahora sorprende muchas medidas Israel que es el país más adelantado en vacunación cerró sus fronteras aéreas cerró bloqueó el acceso y la salida de Israel entonces tú ves esto ¿cuál es la fórmula? ¿cuál es la fórmula? no hay todavía una fórmula pero yo creo que es conveniente mencionar que la situación de Israel como el norte de Europa muchos sitios del centro de Europa es totalmente diferente a la que nosotros tenemos ellos ya van por la tercera ola la tercera ola que le está golpeando y nosotros estamos tratando de salir de la segunda con una situación de infección totalmente diferente a pesar de que se ha incrementado totalmente diferente a lo que tienen ellos y la parte cultural también está afectando muchísimo allá porque allá la gente se despelotó como quien dice uno en buen panameño hacer lo que le da la gana la rumba por todos lados cosas que no ha ocurrido aquí aquí eso ha ocurrido en un porcentaje ínfimo que es lo es lo es lo importante es lo importante yo creo que no se puede decir que por esos cuatro datos que estaban en la playa se justificaba cerrar una playa no 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 castigar a la gente de Colón sino de castigar la economía de Colón tienes que pensar en cuántos motoristas estaban parados nueve meses sin hacer negocio y de repente cuando ya ven un poquito la luz se la quitan enseguida o sea le prenden la luz y se la apagan así es ese perjuicio es peor que dejarlos encerrados ahí otros diez meses es peor gracias don Enrique Quique Pesantes por estar con nosotros a todos ustedes por su sintonía nos vemos el próximo domingo en el próximo domingo Gracias por ver el video.